Cada vez que viajo, desde ya hace un tiempo, si puedo, paro en condominios, ¿bien? O trato de alquilar departamento, porque me gusta. Pero me gusta mucho porque me gusta también ir a los supermercados y... Conocer supermercados. Es un gusto personal que tengo. Por eso mismo, calculo que va a ser un bloque que ya no es más famoso a tener. ¿Por qué? Porque yo sé que a muchos de ustedes también les interesa el supermercado. Así que, vamos a ver, nos metemos en el Express Líder, acá en Santiago de Chile. Vamos a conocer el supermercado. Precios, productos... Yo sé que hay muchos de los otros lados que tienen la misma raya que tengo yo. Bienvenido, yo soy Mauro y esto es Mauro Destino. Hoy nos metemos en supermercados. Bueno, lo primero que tenés que saber es que por una ley, acá parece que no te dan bolsa. Así que las bolsas las tienen que traer uno. Acá compramos en la puerta. Bolsa. El supermercado está en 500 pesos cada una, 500 pesos chinos cada una. Bueno, bien, arrancamos. Hay cosas que me llamaron la atención de movidas. 100% fruta natural, ¿verdad? Sí, el ananá. El ananá ya viene cortado. Interesante, interesante. ¿Tiene precio o tiene mismo vicio que la Argentina de no ponerle los precios? 2.590 pesos. Estamos hablando de 4 dólares. Una duda. Pero está bien muy bien presentado. Me gusta porque está bien presentado. Está muy bien presentado. ¿Qué más tenemos? Sí, vos me viene a ver. Te viene a llamar la atención. Bueno, hay manzanas también. Igual hay todas las que hay por todos lados. Vamos a mirar las cosas que me parecen particulares, ¿no? Bueno, carne. Sector de carne tenés de todo. Porque de todo. Pero me llamó mucho la atención de por sí esto. Que son las hamburguesas que ya vienen prearmadas. Valen 2.590 pesos. Y después, aparte de eso, acá abajo te vas a encontrar con esto. Que son las albóndigas caseras preparadas. Que las albóndigas caseras preparadas vienen por medio kilo. Y también van más o menos por los 2.200 pesos. Hay de todo un poco, bueno, lo que es carne picada, que es carne molida. Después tenés cortes ya, los que son los cortes cerrados. Acá estamos hablando de, por ejemplo, 4.490 pesos. Bien. O el kilo de lomo, casi en los 9.000 pesos chilenos. Como que más o menos tengan, vayan teniendo si se quieren hacer unos aditos. Bueno, les va a salir un poquito caro acá. El asadito. Costillitas. Mirá, esto está buenísimo. ¿Cuánto está? Casi 4.000 pesos. 3.700. Costillitas a la chilena con sabroso aliño listo para la parrilla. Miren, parece que con la salsita y todo. Bien, bien ahí. Y después mucho cerdo también. Por ejemplo, acá tenemos las chuletas de cerdo. Y hay algunos cortes de cerdos interesantes. La pulpa tierna. Esto tiene una pinta... Mirá, la pulpa tierna. Tiene una pinta esto para hacer una parrilla. Divino. Hay unos cortes que son parecidos, otros que no son tan parecidos. Pero todos los que somos carnívoros, jugamos. Y después también me gustó mucho esto. Que son los cubitos de cerdo. Juegan los cubitos de cerdo. Claro, porque ya te viene, viste, como picado. Entonces agarrás y los podés hacer tranquilito. No llega a los mil pesos. Y por el lado de la salchicha, la verdad es que algunas son bastantes particulares. Como la... Esta, la chistorra. La chistorra. Sí, la chistorra. Dos mil quinientos. Hay mucho. La verdad que hay mucha variedad. Hay mucho de esta marca que se llama Receta del Abuelo. Igual que la crianza. Vi bastantes de esas. Con respecto a los chorizos también. Diferentes tipos de chorizos. Pero me han llamado la atención las salchichas. Porque en realidad estaba buscando salchicha tipo vienesa. Y no pude encontrar. Había algunas que eran tipo vienesa. Pero no viste la idea que uno tiene acecha vienesa. Nada más parecía que encontré. Fue esta. Que es la vienesa sin piel. Que me resultó interesante. Pero... Dos mil cuatrocientos noventa. Ojo. También tenés salchichas por... Quinientos noventa pesos chilenos. Que son... La surenia. Eh... Baratita esta. Esta no llega a estar un dólar. Pensar así. Y acá me cae, mirá, la bomba. Queso crema en sachet. Una locura. Esto es una extrañeza. ¿Cuánto sale esto? Cuatrocientos cuarenta pesos chilenos. El... El queso crema en sachet. El otro día había visto muzarella que venía así. Para hacer una pizza, por ejemplo. Pero... Esto es rarísimo. En el palo de los fiambres, bueno... Los jamones de todo tipo, ¿no? Que vienen, por supuesto. Todos envasados. Este creo que era el más barato. Que venía así. Para el sanguchito. Va como loco. Bien. Andan todos por los mil seiscientos y demás. Ahí tenés todo. Por supuesto tenés más caros, ¿no? Y después tenés, por ejemplo, otros cortes, como puede ser, no sé, panceta ahumada, dos mil doscientos noventa pesos chilenos. Recuerden buscar el cambio. Lomo, dos mil ochocientos noventa. ¿Algún jamocito crudo? No, tocino ahumado es esto. Esto es tocino ahumado. Y un salame mil tres noventa. Este está lindo. ¿Ve? Está lindo. Después, este producto que es fantástico, porque es el laminado. El queso. A mí me gusta muchísimo el President. Es muy bueno. Pero por mil quinientos noventa son diez láminas. Y si te mueves un poquito más para allá, hay de todo. Acá es toda la parte de quesos, que me gustó mucho, más allá de que recién estábamos mostrando el que viene ensayecito. Me gustó mucho estas bandejitas de queso, que fíjate, valen, están caras, ¿no? Esta vale casi nueve mil pesos chilenos, pero es como que fue una caja de chocolate. Pero en vez de ser de chocolate, es de quesos. La bomba, la bomba. Y acá nos encontramos con diferentes tipos de quesos. Como pueden ver, muchos de ellos ya cortados y envasados al vacío, pero de este lado nos encontramos con los que son más baratos para sándwiches. Por ejemplo, había visto uno por acá. Mirá, acá tenemos un Gouda, mil setecientos noventa. Cercanito a los... ¿Y viene con cuántas láminas? Viene con quince láminas. Son doscientos cincuenta gramos de queso Gouda. ¿Bien? La verdad que muy buen precio. Muy buen precio. Me estoy llevando uno de estos para disfrutarlo. Sí, y después tenés otros cortes. Vienen, por supuesto, un poquito más caros. Pero los quesos es para entrarle. Mirá acá. Acá hay dulce de frambuesa. Mirá dulce de frambuesa. Como si fuera dulce de batata. Pero en sí... Acá tenés membrillo. Dulce de maracuyá. Uy, dulce de maracuyá. Y también tenés dulce de membrillo sin azúcar. Y el de frambuesa. Pero me llamó la atención el de frambuesa. Cosa rara. El de frambuesa. En la parte de panificados te vas a encontrar todo un poco. Hay muchas cosas como, por ejemplo, donas. Que están en tres mil setecientos. Por ejemplo. Hay mucha torta, mucha tarta. Fíjate, hay mucho color. Está todo lleno de color. Me gustan mucho estos desarrollados. Me parece que están por lo menos a nivel pinta. Tienen una pinta barba. Vean cómo está. ¿Cuánto está este? Este está de tres mil cuatrocientos noventa. ¿Bien? Después, bueno. Ahí también. Esperá. Este es de zanahoria. Son muffins de zanahoria. Loquísimos. Tres mil novecientos noventa. Y un par de cosas como, por ejemplo. Puede ser. Toda la era de tortas. Que rondan los cuatro mil novecientos. De ahí para arriba. De tres mil novecientos para arriba. En realidad. Y tenés también. Por este lado, dentro de esta parte. Tenés medias lunas. También. Las medias lunas. ¿Tienes preciosas medias lunas? Sí. A ver, pará. O esta viene con etiqueta la medialuna. Sietecientos cincuenta pesos. No llega a los mil pesos. Bien. Y me llamó a te de hecho dos cuestiones. La primera. Tienen mucho de esto. Un ciento noventa. Que son panes precocidos. O sea, para que vos los pongas en tu horno. Y los termines de cocinar. Extraños. Y por otro lado. La verdad que la panadería. Es muy interesante. Bien. Todo eso es panadería. Voy a ver. Me alejo así lo pueden ver. Es muy interesante. Ahí está. Genial. Por supuesto. Después también tienen todo lo que son panes de molde. ¿No? Pero ¿sabes por qué es interesante? Porque está calentito. Muy calentito. Muy bueno. La verdad que es muy bueno. Muy buena onda. Y tenés algún también calazán. Y acá al lado un poco más grande. Que son las mediales. Bien. Están más o menos para el mismo precio. Mi cuatrocientos para que tengas un día en el traje. El día de... Por qué. Por qué. ¡Muy bien! Me viene para allá las galletitas. Yo no soy muy galletitero. ¿No? Pero bueno. Nada. Desde galletita sin sal. A 880 pesos. Bien. No conozco tampoco la marca. Que soy sincero. Después tenés la clásica. de la misma marca. Que también anda a 750. Más o menos. De las que son, ¿viste? Tipo nada. Como para. Desayuno. Vuelvo por el estilo muy liganito. Después hay una gran variedad que sí me llamó la atención de tés. Cajas de té muy lindas. Esto es por ejemplo. El té supremo. ¿Ahá está? ¿Ahá está? Perfecto. El té supremo. Que anda por los 2850 pesos. ¿Vieron? Que eso sí me llamó la atención. Bueno. Después hay mucho. Te decía. Hay mucho té. Tienes la marca que era té inglés. Té de las 5 de la tarde. Y también hay té. Hay té premium. Que es té tipo. Es raro. Es raro. Porque también pensé que era este. Pero no. Pero hay varios que son té indios. De diferentes lugares. Interesantísimo. Si te gusta el té. Yo bueno, tengo mucha cultura de té. Pero puede ser. Si me confundí con los té indios. Porque acá está. El Lipton Magic Tea. Pero es el indio. Como dato. 2950. Vamos a ponerlo como dato. Y bueno. Después con respecto a galletitas. Vas a encontrar. Yo sé a muchos de estas les gustan. Las donuts. Que están 750. Las que son de chocolate también. 750. De franca. Y por allá habían gustado un poco. Las que están acá abajo. Que son las costas. Sí. Son tipo los conitos. Que ya están también. 700. 720. Tenés la posibilidad también. Mirá. Esta no es conocida. Son las cookies de Bonobon. Raro. 820. Y después tenés las Toddy también. O sea. Las Toddy. Uno dejó de comprar eso. ¿No? Sí. 1590 pesos. Llegan las Toddy. Te tiro. Te tiro datos. Ahora vas a ver igual. Imagínense. Algunas cosas que voy viendo. No llaman la atención. La cerveza. La mentón. Y si te olvidaste de la yerba. Bueno, también encontré yerba. Está un poquito carita la yerba. Fíjate. No me crees. Mirá. 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 No aprecio la yerba. Te dije. La yerba estaba carita. Vamos con el tema de las bebidas. Ya casi para cerrar este informe. Me parece que está bueno saber. Yo siempre acostumbro a comprar agua mineral, siempre compro. En este caso compro yo unos bidones grandes, son estos, son estos, son varios días. Entonces, para mí el hecho del agua, hay que tener mucho cuidado, chicos, con el tema del agua. Me parece que es muy importante que, si pueden ustedes, cada vez que viajan, comprar agua mineral, tanto para comerse y tomar a la noche, o hasta quizás para lavarse los dientes. Es muy importante porque, recordemos que cambia mucho los contenidos del agua en cada uno de los países y en cada una de las ciudades. El agua mineral te puede salvar de cualquier cosa. Nos metemos con la cruz de la gaseosa, a ver qué hay. Bueno, por el lado de la cruz, 2.990, las dos, o sea, 3.000 pesos las dos. No me parece tan caro. En la Canadá hay, acá te vas a empezar a encontrar con cosas que por ahí no conocés. 1.350 en la Canadá, en particular la Canadá. También tenés una que se llama Kem Cero, en 1950. Hay Bliss y también están las 7up, hablando de marcas. Acá hay algo medio raro, mirá, no tengo... Mirá como ven los energizantes. Es buenísimo. Es buenísimo. ¿Cuánto sale? ¿Te lo tiene precios? Ay, qué gracia. Mr. Big Energy Drink. Dos litros y medio, ¿sabés cómo terminás? No, del moño terminás. La Pepsi también, las dos unidades por 3.000 pesos, 1.500 cada una. De un precio relativamente interesante. No está del todo mal. Y por el lado de la coca, la coca, mirá, está bien eso en otra medida, pero está un poco más barata la coca. Qué raro, la coca más barata que la Pepsi. Extraño. 2.690 las dos de... De dos, ¿no? De dos litros. Estas, dos litros y medio. Mirá, 2.650. Más barata, no, perdón, pero la Pepsi es de 3 litros, está bien, relativamente están en el mismo valor, más o menos. El Mr. Big Energy, el Mr. Big Energy, con tres precios, 3.000, 3.190, ¿sabés cuando mirá con el Mr. Big Energy, no? Terminá rebotando contra las paredes, una locura. Bueno, te vas a encontrar con una gama de... De champagne, de vinos y demás, que realmente es increíble. Estoy viendo hasta ahí, no, ahora les voy a mostrar, ahora les voy a mostrar. La verdad que hay de todo. Por supuesto, bebidas internacionales hay un montón. Estoy viendo por acá, precios generales. ¿De Bailey? Ah, de Bailey, querían la presentación de Bailey. De Jagermaster, Campari, 9.790. Y después mucho vino, mucho vino de acá, que realmente acá los vinos son muy buenos. Hay vinos excelentes. Y va para chusmear algunos que están en promoción, pero son unos un poquito más caros. Pero hay una reserva grande de vino. Así que ahora los vamos a meter un poco de imagen para que vean. Seguramente están viendo precios de vinos en este momento. Y para cerrar esta historia, cervezas. Bueno, acá nos vamos a encontrar. Algunas de las clásicas y características que es la cristal, pasando por la escudo. Los packs. Están estudiando el pack de 12 de cristal, 4.990. Y el pack de 12 de escudo, que están los 5.790. Después tenés las botellitas de escudo, que están en oferta. Dos packs por 5.000. Bien, y después, bueno, tenés las clásicas. Heineken, tenés Sol, tenés Miller, que son las que uno ya conoce. A mí me gusta cuando voy a los lugares, probar las cervezas de los lugares. Me parece que es lo que yo la... También tenés la caja de corona. Bueno, la caja de corona de 12 está en 700... Perdón, en 7.690. Como dato. Y después tenés... El resto están todas. Hay un par que son interesantes. Como la Dauradam, que es interesante. Hay un par que están en botellas muy bien, muy bien de pasar. La verdad que es muy linda. Muy piola. Que vale la pena. Hay un par también de las... El cristal cero. Y también las Maun, que son sin alcohol. Un dato como cual tenés en cuenta, si hay algún gusto hacerse sin alcohol. Hay varias, de APA e IPA también. Con el carrito, con muchas cosas y demás. Bueno, cerramos este informe desde el supermercado. Nos venimos al supermercado a averiguar el tema de precios. Y para que cuando vengas a Chile, ya sepas cuando vengas a Santiago, qué productos te podés llegar a encontrar y qué precios te podés llegar a encontrar. Señora, señora, amiguito, amiguita. Mi nombre es Mauro, esto es Mauro del destino, no se olviden. Suscríbanse. Acá, por ahí corro la cabeza. Acá. Suscríbanse. Bien. Opiniones y demás. Si les gustó, me dan idea. Suelta un montón. Comentarios en el box. Lo que necesiten, chiflen, lo que puedan, contesto. Y nos veremos en el próximo capítulo. No, en el próximo capítulo. Ya esto va a quedar como un bloque cada vez que viajemos. Vamos a hacer supermercado. Porque adoro hacer supermercado. Lo adoro. Listo, ya está. No te olvides que en Spotify tenemos nuestro podcast, ¿eh? Vete tú también. Y en el box. Así que, súmate, súmate, súmate. Y nos vemos en el próximo capítulo.